Soy tu primer amor Tú eres la persona que me ilusionó Tú eres todo para mí Tú eres mi primer amor Tú eres la persona que me ilusionó Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Como decirte que yo solo a ti te quiero Sin tu mirada yo me desespero Como decirte que yo a ti te amo Gracias a ti me siento enamorado Y gracias a tu apoyo no me siento solo Soy el chico que siempre te regala flores Para que tú de mí más te enamores Y también soy el chico que siempre te regala Porque soy el hombre que siempre te ama Así llega la tarde y amanece la mañana Y te encuentro de mí más enamorada Gracias por tu apoyo y tu llegada En mi corazón adorada Y cuando te preguntaba que en su me amabas Tú me respondiste en las buenas y en las malas Contigo me quedaba Mi cáncer está y sentí que soy el hombre muy feliz Y que vivía solamente para ti Mi princesa vestida de diamante Y cuando odiara que yo se te amanece Y mi amada Como decirte que de ti te quiero Tu mirada yo me desespero Como decirte que de ti te amo Ya de ti me siento enamorado Esa santa fue yo no me siento solo No me siento solo No me siento solo Tú eres mi primer amor Tú eres la persona que me ilusionó Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Tú eres mi primer amor Tú eres la persona que me ilusionó Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Tú eres la dueña de mi corazón Porque en ti hay una ilusión Besar tu labio es única de inspiración Yo te quiero encontrar ti mi amor En las noches las estrellas iluminan mi camino Cuando empiezo en ti mi amor Sé que el universo se adaptará en ti Porque mis versos te dedican sola a ti Con mi ritmo es poesía Muestra vida La bala de una espina que es el centro de mi corazón Un fin entre los dos De nuestra relación Aún no he olvidado que existe el amor Que mi vida es por mi corazón Tienes la llave de nuestra felicidad Y crea y quiero todo, todo sea la realidad Sé que el de los dos Grupo, fracaso, pero sigue y corta adelante Nuestro paso Sé que el de tu amor es otro universo No decimos el amenazo Cada paso que fue regalado Dejo el silencio En cada latido de mi corazón Con una situación damos tu paso En cada relación No quiero solo a ti Y que el universo no hay ninguna persona Que sepa valorar Que sepa valorar Llama y respetar Que entre fracasos no hay No te voy a abandonar Y siempre Siempre estaré a tu lado Porque en ti Me siento muy enamorado Contado el mundo de colores Aromas de primera Más oscuras sinceras Sé Frankston Cabo aromántico Que llegó ayer Es el 20.15 Triple reproducciones Va, va